La muerte de Enrique Petracchi dejó a la Corte sin un ministro relevante y obviamente debilitada, por lo menos en lo numérico, porque a partir de ahora va a tener que tratar de lograr consensos con apenas cinco integrantes. Consultados en el máximo tribunal no revelan grandes preocupaciones, al menos, y tratan de estar ajenos de las presiones políticas de turno y de la posibilidad de que, una vez que Eugenio Zaffaroni se retire del tribunal en diciembre, o en realidad en enero, cuando cumpla 75 años y queden cuatro miembros, ellos dicen, la verdad no va a cambiar demasiado la Corte. Obviamente con cinco miembros va a ser mucho más fácil lograr consensos por ser un número impar que con cuatro que puede llegar a darse empates. Pero también aseguran que una vez que eso suceda, cuando haya cuatro miembros en el máximo tribunal y en el periodo que tarde en designarse un reemplazante para Zaffaroni, para que la Corte adquiera su forma, la que debe tener, según la última reforma de 2006, con cinco miembros, ellos dicen, la verdad con cuatro miembros igual podemos lograr consensos y podemos sacar adelante a la Corte, porque acá lo importante es que el nombre de la Corte Suprema de Justicia quede arriba, como ellos creen que está, y que se siga impartiendo justicia con total normalidad desde el máximo tribunal. ¿Qué es lo que va a suceder internamente en la Corte con la llegada de un nuevo miembro que se puede dar en 2015 o posteriormente? Hoy es una incógnita, lo concreto es que hoy la Corte da la sensación de acá a los próximos años, yo creo que hasta 2019 seguramente va a seguir siendo así, la Corte tiene un gran referente que es Ricardo Lorenzetti, que es el presidente y que es, además por ser el más joven del tribunal, quien uno imagina va a seguir presidiéndolo. Por ejemplo, el año que viene Lorenzetti va a tener que renovar su cargo a fin de año y se estima que una vez más va a ser candidato y que con la actual conformación de la Corte o con algún miembro nuevo que pueda llegar, todo va a seguir siendo más o menos igual en el máximo tribunal. Al menos eso es lo que creen los jueces y eso es lo que buscan trasladar.